Sigamos cuidándonos, seamos responsables. Flash informativo. Desde el servicio informativo de los SRT, su multiplataforma, algunos trabajando en casa, otros aquí seguimos informándote de todo lo que ocurre en la casa de Terejo. Estas son las principales noticias de la hora. Primer curso virtual del Instituto Confucio en la Universidad Nacional de Córdoba. Se trata de la práctica del Tai Chi Chuan. Esta disciplina es conocida por las secuencias de movimiento que realizan sus practicantes y que se caracterizan por la unión de la conciencia y el movimiento corporal, la lentitud, la flexibilidad, la circularidad, la continuidad, la suavidad, la firmeza y el sentimiento de armonía que transmite. El curso está disponible en el campus virtual de la Universidad Nacional de Córdoba. El CEPA, Centro de Promoción y Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Córdoba, adelantó que llega una nueva miniserie producida en ese ámbito. Se llama Mundos DC, una propuesta para reflexionar sobre temas, problemas y proyectos para pensar en futuros posibles de nuestra sociedad. Una conversación interdisciplinar mientras todo sucede para imaginar futuros con diversidad de opciones. Novedades en la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Ya está disponible la versión digital del libro La zorra, la cigarra y el mono. Tres fábulas para leer a Juan Fillol, de Candelaria de Olmos. Se puede adquirir en la librería online en el sitio web de la editorial. El 31 de octubre finalizará la segunda edición del curso de capacitación en género de la Ley Micaela. Apunta a formar a docentes, no docentes, funcionarios y funcionarias de la Universidad Nacional de Córdoba en temáticas de género y violencia contra las mujeres e identidades diversas. El curso online es dictado de manera gratuita por el Campus Virtual. Todo lo que sucede en el ámbito académico, en la vida universitaria, en la Universidad Nacional de Córdoba, está aquí, en el Servicio Informativo Multiplataforma de los SRT.